Roma es una de las ciudades junto a París que encabeza la lista de destinos europeos más cotizados por los turistas para viajar esta Semana Santa. Según las previsiones de la Junta Bilateral de Turismo del Lazio, se estima que en este periodo pasarán por la ciudad eterna unas 455.000 personas, superando en más de un 5% la cifra en comparación con 2023. De hecho, en enero ya estaban vendidas el 40% de las habitaciones en hoteles y otros establecimientos para los meses de marzo y abril. Con estos datos en aumento cada Semana Santa, Roma se consolida como uno de los destinos preferidos para viajar cada año por su oferta turística. En esta ciudad son millones las personas que visitan grandes e importantes monumentos históricos, como la Fontana di Trevi, el Panteón, la Plaza de España o la zona imperial romana. Pero también están los que ven en Roma un lugar de refugio espiritual para presenciar y vivir los eventos relacionados con la Pasión y Resurrección de Cristo. Por ejemplo, según los datos del Vaticano, unos 20.000 peregrinos estuvieron el año pasado en el tradicional Viacrucis del Viernes Santo en el Coliseo, que no contó con la presencia del Papa, ya que días previos había estado ingresado en el hospital. Ese domingo de Resurrección, Francisco sí que estuvo en el balcón de la Plaza de San Pedro para impartir la tradicional bendición urbi et orbi. Estuvieron presentes unos 100.000 peregrinos. En laань. Se mangia siempre.